El doctor César Torres Ledesma, quien es investigador Renacid, nivel 1, ha hecho su pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo, ha hecho luego el doctorado en la Universidad de Chile con el título de Non-Linear Relictive Equation with Non-Local Regional Operators, ¿no? Cuyo operador fue el doctor Patricio Feldman. Bueno, el doctor César Torres es miembro del área de cálculo fraccionario y es uno de los profesores que, digamos, ha hecho significativos aportes en contribuciones de publicaciones científicas en marco del desarrollo académico en publicaciones de la Universidad Nacional de Trujillo. Y actualmente está liderando también un proyecto Fondesit, con el cual pues también se está trabajando este tema de ecuaciones elípticas y obviamente también con sus derivados en lo que es cálculo fraccionario. Doctor César Torres, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. No me esperaba tan... tal presentación, ¿no? Quiero agradecer a la comisión organizadora por hacerme partícipe de este 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, justamente facultad donde yo también hice el pregrado, ¿no? Y actualmente nos desempeñamos como docentes y... y bueno, esperamos de que podamos compartir un poco con ustedes parte de ciertas investigaciones que he venido realizando en este último año, ¿no? En colaboración con colegas de Brasil, ¿no? Y otros colegas también del extranjero, ¿no? Bien, eh... ¿Se me escucha claro, Jesús? Sí, se escucha bien. Se está viendo también la pantalla. Muy bien. Muy bien, en esta oportunidad, entonces, eh... quiero presentar para ustedes lo que es el FI cálculo fraccionario, ¿ya? Que es, digamos, una... una teoría que está surgiendo en los últimos años con el propósito de poder unificar... eh... los diferentes conceptos de derivadas integrales fraccionarias que tenemos en la teoría del cálculo fraccionario, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un poquito de motivación para poder ver... eh... que el cálculo fraccionario es tan antiguo, ¿ya? Como también el cálculo clásico. Bien, su nacimiento del cálculo fraccionario es... data del año de 1695 en una correspondencia que tiene Leines y Jopital, ¿no? Eh... donde cuando Leines estaba creando, digamos, la notación de la derivada enésima, Jopital le hace una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si en tu notación que tú tienes, en lugar de colocar un N natural, colocas un N racional, ¿no? Entonces, en ese momento, Leines no sabía cómo responder a dicha pregunta, pero con una paradoja concluyó de que esa notación iba a traer grandes consecuencias, ¿no? Y ahora nosotros estamos en todo el apogeo, digamos, de esas consecuencias que tiene el cálculo fraccionario, ¿no? Bien, eh... entonces, la historia nos data a nosotros de que el cálculo fraccionario es muy antiguo. Eh... por mucho tiempo, eh... el cálculo fraccionario pasó, ¿no? Sin tener una importancia matemática ni un desarrollo matemático adecuado, a pesar de que grandes matemáticos, ¿no? Como Liu Bill, Rima, Fourier, eh... hicieron sus contribuciones, no tuvo ese auge. Hasta el momento, ¿no? Que en el año de 1823, ¿ya? Eh... Abel, que estaba interesado en el estudio del problema de la tautocrona, ¿no? En su formulación que él hace en su desarrollo, ¿no? Para resolver este problema. Llega a una ecuación, justamente esta ecuación que nosotros tenemos acá presente, es una ecuación integral con núcleo singular, ¿no? Eh... bueno, en la anotación actual, esta ecuación integral que nosotros tenemos, viene a representar una ecuación fraccionaria integral, ¿ya? Y bueno, con las herramientas que ahora nosotros tenemos, es fácil de resolverlo, ¿no? Pero en ese entonces Abel hizo todos, digamos, los artificios matemáticos para poder resolverlo. Bien, entonces, a partir del problema que estudia Abel, ¿ya? A partir de este problema es donde los matemáticos toman más empeño y entusiasmo en desarrollar la teoría del cálculo fraccionario, ¿no? Y posteriormente ya se involucran Rima, se involucra Cochis y muchos otros grandes matemáticos que han aportado, digamos, en la construcción del análisis matemático. Y también en la parte del cálculo fraccionario. Eh... otro problema también que nosotros tenemos interesante, ¿no? Así en la misma... en el mismo siglo, en 1888, ¿no? Eh... fue justamente el problema de Basset, ¿no? Que es prácticamente eh... un problema que eh... estudia, digamos, el comportamiento de una bola sumergida en un líquido viscoso, ¿no? Y bueno, en ese entonces, eh... Basset deduce que, digamos, ese modelo es eh... representado mediante una ecuación diferencial, pero fraccional, ¿no? Bueno, en el modelo original de Basset, eh... acá en lugar de alfa aparece, digamos, el exponente un medio, ¿no? Bueno, ya posteriormente, ya en... ya en nuestros tiempos, en 1996, ¿no? Maynardi y todos sus colaboradores eh... generalizaron un poco, ¿no? Lo que es el trabajo de Basset y llegaron a la conclusión, ¿no? De que ese trabajo justamente o ese ese modelo es modelado justamente por esta ecuación diferencial de valor inicial, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Con estos dos problemas que son antiguos, ¿sí? Pero que actualmente, digamos, de la ecuación integral de B, la ecuación... el problema de Basset, se utilizan para hacer estudios, ¿no? En diferentes disciplinas de la ciencia, ¿bien? Muy bien. Otra motivación que nosotros tenemos acá es justamente la... como les había mencionado al inicio, ¿no? Es la variedad que nosotros tenemos de integrales y derivadas fraccionarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la propuesta de Liubil, que justamente él considera una integral que está definida en toda la recta, ¿no? Y su derivada asociada. También tenemos el aporte de Riemann, ¿no? A diferencia de Liubil, él ya considera, digamos, restringe un poco y puede considerar la semirrecta, ¿no? También tenemos lo que es el aporte de Hadamard con su integral. Observen que acá, tanto en Liubil como en Riemann, el núcleo que nosotros tenemos, se podría decir que es un núcleo lineal, ¿no? Ahora, Hadamard cambia ahí el núcleo y observen que aparece la función logaritmo dentro de ella. ¿Bien? También tenemos lo que son las integrales y derivadas fraccionarias de R de Ley Cover, ¿no? Que justamente son definidas de esta forma, como tenemos acá. ¿Bien? Recientemente, ¿no? En los últimos cinco años, creo, Tisa, sí, los últimos cinco años, ¿no? Katuga Ampola también propone una nueva derivada, ¿no? Que es justamente la que nosotros tenemos, ¿ya? Bien. En el caso de Riemann y Liubil, ya, la derivada que nosotros tenemos allí, ayuda en el modelamiento matemático, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, que la derivada fraccionaria de una función constante no es cero, es diferente de cero, ¿no? Entonces, los matemáticos y también los ingenieros, ¿no? Preocupados por esto, porque normalmente cuando uno modela con ecuaciones, con derivadas de orden entero, asume de que la derivada de una constante, o se demuestra, ¿no? Que la derivada de una constante es cero. Pero en el caso de la derivada de Riemann y de Liubil, eso no sucede. ¿Bien? Entonces, llegamos aquí a la, a Caputo, ¿no? Que es en el año 1969, si no me equivoco, donde él propone, ¿no? Aparentemente, miren, observen acá, nosotros primero derivamos y después integramos de manera fraccionaria. Más, Caputo propone de que primero se derive y después integramos, ¿no? Entonces, este cambio, que aparentemente, ¿no? Parece un simple cambio de la integral con la derivada, trae como consecuencia la solución a las dificultades que tiene Riemann. Entonces, les había mencionado que Riemann tenía el problema de la derivada de una constante no ser cero, que también las condiciones iniciales, cuando se trabaja con la transformada de Laplace, son condiciones fraccionarias. Entonces, cuando uno va a modelar, ¿no? Con derivadas fraccionarias de Riemann-Liuville, se encuentra de que tiene que incorporar condiciones iniciales fraccionarias. Entonces, ¿cómo se interpreta esas condiciones? Entonces, en determinados campos, por ejemplo, en viscoelasticidad, tiene su interpretación esas derivadas fraccionarias. Pero, en general, no son así, ¿no? Entonces, con la propuesta de Caputo, se trae como solución, digamos, a esas dos dificultades. Tenemos que la derivada ahora de una constante es cero, y que cuando calculamos la transformada de Laplace, de la derivada de Caputo, entonces, las condiciones iniciales son condiciones de orden entero. Entonces, tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial, la aceleración inicial. Entonces, con Caputo, digamos, esas condiciones iniciales son más asequibles. Bueno, otras, como la derivada de Caputo-Jadamard, también, ¿no? Aquí, recuerden, habíamos propuesto la de Jadamard, entonces, tenemos esta derivada, ¿no? Derivamos primero y después integramos, o diré, primero integramos y después derivamos. Y en la derivada de Caputo-Jadamard, primero derivamos y después integramos. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Ustedes pueden, en la literatura existente, en internet mismo, ustedes pueden encontrar de que hay una variedad muy amplia de derivadas integrales fraccionarias, que obviamente tienen su conexión, ¿no? Entonces, el objetivo es buscar una definición adecuada, más general, para que englobe, digamos, a la mayor cantidad de integrales y derivadas fraccionarias. Entonces, esa es, digamos, la línea por donde va este trabajo que nosotros vamos a presentar. Pero antes de poder ir a hacer eso, vamos a motivarnos, entonces, ¿cómo se define una integral fraccionaria de manera sencilla? ¿Vean? Bien, vamos a recordar nuestros cursos de análisis matemático básico. Yo creo que todos tienen conocimiento de eso. Entonces, recuerden que si yo tengo una función continua, la integral de Riemann está bien definida, ¿ya? Entonces, puedo definir esta función integral, ¿no? Y le llamo g de t, como la integral de a hasta t de la función u, ¿ya? Esto de acá sigue siendo bien definido, ¿bien? Además, tenemos dos grandes teoremas, ¿no? Los teoremas fundamentales del cálculo, y uno de ellos nos permite derivar el signo de la integral, nos permite derivar a la integral, ¿no? Y justamente nos dice de que la derivada de esta función g es la función u. Y como la función u es continua, entonces esta derivada es continua, ¿ya? Entonces, vamos a ampliar un poquito más y hablamos ahora de espacios funcionales, ¿no? Este espacio es el conocido como el espacio de las funciones continuas, y este espacio de acá es conocido como el espacio de las funciones continuamente diferenciables. Entonces, vamos a utilizar esta notación para definir esta función de este espacio de las funciones continuas y su conjunto de llegada en el espacio de las funciones continuamente diferenciables, ¿no? Tomamos u aquí y asignamos, acá hay un error, disculpen, asignamos, ¿no? i de a t en u de t como la integral de a hasta t de u de s, ¿no? Entonces, este operador está, esta función está bien definida, ¿bien? Muy bien, entonces, como hacemos en nuestros cursos de análisis, ¿no? Cuando nosotros queremos expresar una potencia, es simplemente la composición de funciones. En este caso voy a denotar como i a t al cuadrado, como la evaluación de dos veces la integral, ¿bien? Entonces, acá utilizo lo que es cambio de orden de integración y reduzco, ¿no? En notación, esto representa esta integral doble, y haciendo un cambio de orden de integración, esta integral doble se puede reducir a una integral simple, ¿no? Y observen que acá apareció esta función, ¿no? t menos sigma por u de sigma diferencial de sigma. ¿Bien? De manera general, nosotros podemos integrar n veces de manera iterativa, y haciendo cambio de orden de integración, reducir, ¿no? Esta integral iterada n veces, a una integral simple que va a ser justamente de esta forma, que es 1 sobre n menos 1 factorial, la integral de hasta t, t menos sigma a la n menos 1 u de sigma diferencial de sigma. Observen que esta fórmula que nosotros tenemos acá, ¿ya? Es válido para cualquier número natural, obviamente diferente de cero, ¿bien? Entonces, la pregunta que surge ahora para nosotros, ¿no? ¿Será que n puede ser diferente de un número natural? Puede ser un número racional o un número irracional, ¿no? Incluso un poco más puede ser un número complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo generalizamos esta expresión? Bien, entonces, recordamos a Euler, ¿no? Quien fue uno de los que propuso, digamos, una generalización de la función factorial, y recordemos de que justamente la función factorial es igual a gamma de n, donde justamente esta función gamma es definida como esta integral. Bien, entonces, ahora, esta función gamma nos permite a nosotros extender, ¿ya? Del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales, e incluso al conjunto de los números complejos, ¿no? Pero por ahora solamente vamos a considerar el conjunto de los números reales, ¿bien? Entonces, cuando este n es un número real, entonces se propone esta integral de orden ahora, de orden alfa, como uno sobre gamma de alfa, la integral de a hasta t, de t menos s y al alfa menos uno u de s diferencial de s, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es ahora una integral fraccionaria, ¿bien? Entonces, de manera formal, ¿ya? Si tenemos una función integrable, y alfa es un número real positivo, entonces se define lo que es la integral fraccionaria de Riemann-Liebel por la izquierda, ¿ya? De orden alfa de la función u, como justamente la expresión que tenemos, ¿ya? Observen que acá los límites de integración van desde a hasta t. También podemos definir lo que se conoce como la integral fraccionaria de Riemann-Liebel por la derecha, como, ahora observen, cambia los límites de integración desde t hasta b, y el núcleo también es invertido, ¿no? S menos t al alfa menos uno, ¿bien? Este, digamos, tipo de operador fue uno de los primeros operadores que aparecieron en cálculo fraccionario, ¿no? A los cuales ya hay una teoría consolidada. Igual hay cosas nuevas que van apareciendo, pero ya tiene por lo menos, digamos, una base consolidada para poder estudiar, digamos, cálculo fraccionario en el sentido de Riemann-Liebel, ¿bien? Muy bien. Algunas propiedades, por ejemplo, que goza este operador son justamente, por ejemplo, la propiedad de semigrupos. También tenemos, por ejemplo, el teorema de integración por partes para integrales fraccionarias, ¿no? Bien. Ahora, la derivada, ¿no? En nuestro curso de análisis nosotros tenemos el siguiente resultado, ¿no? Si yo tengo M y N números naturales con M mayor que N, y U es una función que es N veces diferenciable, ¿ya? De manera continua. Entonces, la derivada enésima de U se puede expresar como la derivada emésima de la integral de orden M menos N de U, ¿ya? Entonces, motivados por este resultado, ¿ya? Vamos a considerar solamente alfa entre cero y U. Y vamos a definir este número, que es el menor entero mayor que alfa, ¿ya? En este caso, como estamos en el intervalo cero coma uno, este menor entero mayor que alfa va a ser uno. Y vamos a definir lo que es la derivada fraccionaria, ¿no? Como la derivada de orden uno, con respecto a la integral fraccionaria de orden uno menos alfa de U. Esta es la derivada fraccionaria de Riemann-Liebel por la izquierda. Y de igual forma, definimos la derivada fraccionaria de Riemann-Liebel por la derecha como menos la derivada con respecto a X de la integral fraccionaria por la derecha de orden uno menos alfa de la función U, ¿ya? Entonces, también este operador es conocido en la literatura e internet. Entonces, ustedes pueden buscar y pueden encontrar bastante información respecto a esta integral y esta derivada. Por ejemplo, ¿no? Algunas de sus propiedades que tenemos son los teoremos fundamentales que prácticamente establece la relación entre la derivada y la integral, ¿no? Entonces, tenemos si U es una función integrable, ¿ya? Entonces, se cumplen este teorema fundamental. De igual forma, ¿no? Si tengo alfa en el intervalo cero coma uno y el menor entero mayor que alfa es igual a uno, entonces, si U y V son funciones integrables y son tales que justamente la integral fraccionaria de orden uno menos alfa, ya tanto de U como de V, son funciones absolutamente continuas, ¿ya? Este espacio de funciones absolutamente continuas es el conjunto de aquellas funciones cuya derivada, ya, es integrable, ¿bien? Entonces, se cumple justamente este teorema fundamental. ¿Bien? Muy bien. Cabe recalcar, no voy a colocar muchas propiedades referentes a estos operadores, algunas solamente para que se conozca, pero cuando nosotros hacemos de que alfa sea cero, la integral y la derivada fraccionaria se comportan como la función identidad, y cuando alfa es n, esa derivada integral fraccionaria se recupera lo que son las derivadas de orden entero, ¿no? La derivada enésima y la integral enésima, ¿bien? Muy bien, entonces, nuestro objetivo es ir al cálculo fraccionario, ¿no? Al Psi cálculo fraccionario. Entonces, vamos a proceder a introducir lo que es la integral fraccionaria phi Riemann-Leubin, ¿bien? En este caso, entonces, observemos lo siguiente. Vamos a considerar esta función phi de t igual a t, con t que pertenece al intervalo a coma b. Ya, esta función que es lineal, ¿no? Es una función continua y diferenciable, y además su derivada es igual a u. Entonces, observen que la integral fraccionaria de Riemann-Leubin, considerando esta función, se puede reescribir de la siguiente forma, ¿no? La integral de hasta t de alfa de u de t igual a 1 sobre gamma de alfa, la integral de hasta t phi prima de s, recuerden que esto es 1, estamos colocando acá 1, acá aparecía t menos s, y en lugar de eso colocamos phi de t menos phi de s al alfa menos 1 u de s diferencial de s, ¿ya? Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá, ahora nos permite extender o nos permite generalizar lo que es la integral fraccionaria de Riemann-Leubin a una nueva integral que es respecto ahora a una función, donde esta función phi va a ser una función adecuada, ¿ya? Y bueno, vamos a utilizar la siguiente notación, ¿ya? Ahora no solamente va a aparecer alfa, sino la función phi, ¿ya? Y con esa notación vamos a definir esta integral fraccionaria, conocida como la integral fraccionaria phi prima de uvi, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge ahora, ¿no? ¿Bajo qué condiciones sobre esta función phi esta integral va a estar bien definida, ¿no? Y si es que, ¿qué propiedades cumple nuevamente esta integral fraccionaria, ¿no? Muy bien. Entonces, observen, en esta nueva notación que nosotros tenemos ahora acá, ahora podemos incorporar otras integrales. Por ejemplo, ¿no? Cuando la función phi es la función identidad, ¿no? Es justamente recuperamos la integral fraccionaria de Riemann-Lewis. Si la función phi es la función logaritmo de x, entonces recuperamos a la integral fraccionaria de Hadamard. Si la función phi es x al alfa r más uno, entonces recuperamos a la integral fraccionaria de Tatu-Gagampola. ¿Bien? Entonces, observen, si nosotros obtenemos propiedades generales para este tipo de operador, en particular lo estamos obteniendo para estas integrales que tenemos aquí, ¿no? Entonces, estamos unificando más, digamos, los conceptos de integral fraccional. ¿Bien? Muy bien. Entonces, un análisis sencillo, por ejemplo, ¿no? Si la función u y la función phi son funciones continuamente diferenciables, y se suponemos de que la función phi es creciente en A, B, tal que su derivada es diferente de cero, entonces podemos hacer integración por partes y mostrar que esta expresión que tenemos aquí es igual que todo lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, como la función phi es continua, alfa es mayor que cero, por lo tanto, esto de acá está bien definido y es continuo, ¿ya? Ahora, dentro de esta integral, observen, nuestra función phi sigue siendo continua, esta composición entonces es continua, u es de clase C1, por lo tanto, la derivada es continua, ¿no? Entonces, esta integral que tenemos aquí está bien definida. Por lo tanto, a partir de esta igualdad obtenemos de que, bajo estas condiciones, esta integral fraccionaria está bien definida. ¿Bien? De manera más general, tenemos lo siguiente, ¿no? O de manera más formal, mejor dicho. La integral fraccionaria phi-Riemann-Liebill por la izquierda, ya de la función u y de orden alfa, es definido como lo que nosotros ya hemos visto, la expresión, ¿no? 1 sobre gamma de alfa, la integral de A hasta X, phi prima de T, phi de X menos phi de T al alfa menos 1 por U de T diferencial de T. Y también tenemos la integral fraccionaria phi-Riemann-Liebill por la derecha, ¿no? Donde cambiamos el orden de integración desde X hasta B, y también aquí, dentro de este núcleo, ponemos phi de T menos phi de X. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tenemos? Entonces, una preocupación para nosotros es determinar ciertos espacios adecuados donde esta nueva integral esté bien definida, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá esta propiedad 1 que nos dice que si tenemos que una función es absolutamente continua, entonces esta integral fraccionaria, ¿ya? de phi-Riemann-Liebill por la izquierda y por la derecha también son funciones absolutamente continuas. ¿Bien? Entonces, la demostración es sencilla, ¿no? Vamos a ver acá rapidito, ¿no? Recuerden entonces, como les había dicho, ¿no? El espacio de las funciones absolutamente continuas es el espacio donde se cumple el teorema fundamental del cálculo, ¿no? y su derivada es justamente una función integral. Entonces, tenemos que si U pertenece a este espacio, entonces U se puede expresar de esta forma, como U de X igual a U de A más la integral de A hasta X de la derivada de U diferencial de S. ¿Bien? Entonces, simplemente ahora aplicamos la definición de integral fraccionaria phi-Riemann-Liebill y reemplazamos esta expresión dentro de esa integral. ¿Bien? Separamos, utilizamos la linealidad de la integral, hacemos cambio de orden de integración y justamente podemos reescribir esta integral fraccionaria como la expresión que tenemos aquí. Observen que esta igualdad nosotros la hemos obtenido anteriormente para funciones de clase C1, ¿no? Para funciones continuamente diferenciables. Ese espacio está contenido dentro de ese espacio, este espacio es más amplio, más amplio que el espacio de las funciones de clase C1. ¿Bien? Ahora, observemos que este término que tenemos acá se puede expresar como una integral, ¿ya? Y en nuestros cursos de análisis se demuestra efectivamente que la integral es una función, como función es una función absolutamente continua. Por lo tanto, entonces, esta función de acá es absolutamente continua. ¿Bien? De igual forma, ¿no? Como hemos supuesto de que nuestra función phi es de clase C1 y nuestra derivada es integrable, entonces, esta función que tenemos acá, este producto de funciones, es integrable, ¿ya? Por lo tanto, entonces, esta integral de acá también está bien definida. Y además, ¿no? Es justamente una integral. Y por lo que hemos dicho acá, esta integral va a ser absolutamente continua, ¿no? Entonces, tenemos, esto es absolutamente continuo, esto de acá es absolutamente continuo, por lo tanto, suma de funciones absolutamente continuas sigue siendo absolutamente continuas, y por lo tanto, la integral fraccionaria de phi Riemann-Lewbill es absolutamente continua, ¿ya? De igual forma, se demuestra para el caso de la integral fraccionaria de phi Riemann-Lewbill por la derecha. ¿Bien? Muy bien. Bueno, también es de manera sencilla, se puede demostrar que esta integral de phi Riemann-Lewbill cumple con la ley de los exponentes, así como lo cumplía Riemann-Lewbill, ¿no? Entonces, si yo tengo la integral de orden alfa de la integral de orden delta, esta es igual a la integral de orden alfa más delta. De igual forma para la integral phi Riemann-Lewbill por la derecha. ¿Bien? Muy bien. Queremos ir un poquito más, queremos ampliar más nuestros espacios. Entonces, ahora vamos a considerar el siguiente conjunto, el siguiente espacio, de las funciones que son p veces integrables, ¿ya? Pero en un espacio con peso, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta notación. Lp phi de A, B es el conjunto de todas las funciones U, de tal manera que esta expresión de acá es finita. Donde esta expresión que tenemos es justamente esta norma, ¿no? Uno, la integral de A hasta B, de U a la P, por phi prima de T diferencial de T, a la U sobre P. Bueno, ya un poquito más, ¿no? En nuestro curso, un curso de análisis funcional, podemos demostrar de que este espacio es un espacio completo, ¿ya? Pero por ahora el objetivo no es ese, ¿no? Entonces, dejémoslos ahí. ¿Bien? Entonces, considerando ese espacio, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Vamos a considerar P en el intervalo uno con infinito, ¿ya? Y U, una función que está en Lp phi. Entonces, ¿ya? Esta expresión que nosotros tenemos, que es justamente la expresión de la integral fraccionaria, ¿no? Es finita, casi en todas partes. Además, ¿ya? Podemos mostrar de que la integral fraccionaria, phi rima en Ljubil, de la función U, es un elemento del espacio de las funciones P integrables con peso, ¿ya? Y se cumple esta desigualdad que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, la demostración no es muy difícil solamente aplicar lo que es la desigualdad de Holder, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos acá cuando P es igual a 1, ¿no? Aquí simplemente aplicamos la definición de la norma, ¿ya? En este caso P vale 1, entonces desaparece 1 sobre P, ¿no? Utilizamos las propiedades del integral para introducir, digamos, el valor absoluto dentro de la integral, y nos queda justamente como tenemos aquí, ¿bien? Después de hacer cambio de orden de integración e integrando, justamente llegamos a la estimación que nosotros precisábamos, ¿bien? Bien, de manera similar, cuando P es mayor que 1 y menor que infinito, podemos introducir lo que es el exponente conjugado, ¿no? Que es un número positivo, de tal manera que se cumple esta igualdad, ¿no? Que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1, ¿ya? Entonces, aplicando desigualdad de Holder, justamente podemos estimar, ¿no? Este producto por esta expresión que tenemos aquí, ¿bien? Muy bien, ahora integramos, elevamos entonces esta desigualdad anterior, lo elevamos a la P y después integramos sobre el intervalo A, B, y nuevamente, usando Holder, ¿no? Podemos llegar a mostrar de que efectivamente la norma de la integral, ¿no? En el espacio LP-Fi es menor o igual que este cociente por la norma de O en el espacio LP-Fi, ¿bien? Entonces, tenemos esos espacios, ¿no? Que nos garantizan de que la integral fraccionaria FI-Ri-Mann-Liubil están bien definidas. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, hay más propiedades que ver, ¿ya? No era el objetivo presentar todas las propiedades, sino solamente algunas de ellas, ¿ya? Podemos, en literatura, consultar, hay libros, hay papers, donde ustedes pueden ver más propiedades, justamente, de este tipo de operadores, ¿ya? Bien, ahora queremos introducir lo que es la derivada fraccionaria de FI-Ri-Mann-Liubil, la derivada fraccionaria FI-Caputo, y la derivada fraccionaria FI-Hilfe, ¿ya? Entonces, al igual como hemos visto en el caso de la integral fraccionaria de Riemann-Liubil, ¿ya? Entonces, la derivada fraccionaria FI-Ri-Mann-Liubil, por la izquierda y por la derecha, de una función, ¿ya? Continuamente diferenciable, y de orden alfa que está entre 0 y 1, es definido como la expresión que tenemos aquí, ¿ya? Y por la derecha, tenemos justamente esta expresión, ¿ya? Al igual como hemos visto para la derivada de Caputo, hacemos, aparentemente, ¿no? Este cambio de introducir esta derivada dentro de la integral, ¿no? Y definimos lo que es la derivada FI-Caputo, la derivada fraccionaria FI-Caputo, ¿no? Que es por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y bueno, algo más general, que unifica, digamos, a estas dos derivadas, que es justamente la derivada fraccionaria FI-Hilfer, de orden alfa, y tipo beta, que pertenece al intervalo 0,1. Que es justamente definido de esta forma, ¿ya? Entonces, observen acá. Si beta fuera 0, ¿ya? Si beta fuera 0, esto de acá se convierte en la identidad, y acá me quedaría, entonces, la integral fraccionaria de orden 1 menos alfa, y esto, aplicado a esto de acá, ¿correcto? Pero eso, ¿quién es? Es justamente la derivada FI-Ri-Mann-Lewbill. Si beta fuera 1, ¿ya? Entonces, ahora, esta integral de acá, si hace la identidad, nos quedaría 1, ¿no? Entonces, nos queda 1 sobre FI' de X, derivada con respecto a X, de U, ¿no? Y acá nos quedaría la integral de orden 1 menos alfa. ¿Y quién vendría a ser esto de acá? Esto de acá vendría a ser justamente la derivada de Caputo. Entonces, esta derivada FI-Hilfer es más general, y unifica, digamos, a las, o la interpola, digamos, tanto a Caputo como a Rima. ¿Bien? Muy bien. Además, si denotamos por lambda, la suma de alfa más beta por 1 menos alfa, que es un número que está en el intervalo 0,1, entonces, esta notación que tenemos acá, se puede reescribir de la siguiente forma, ¿no? Entonces, la derivada de Hilfer por la izquierda, de orden alfa, del tipo beta, ¿no? Con respecto a la función FI, es la integral fraccionaria de orden gamma menos alfa, con respecto a FI, de la derivada fraccionaria de orden gamma, con respecto a FI, de U, ¿no? Y de igual forma tenemos para la derivada fraccionaria por la derecha. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora queremos ver, bajo qué condiciones ahora, o en qué espacio de funciones estas derivadas existen, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una caracterización, ¿no? De la derivada FI caputo con la derivada FI rima, ¿no? Si U es una función de clase C1, ¿ya? Continuamente diferenciable, y alfa está en el intervalo 0,1, entonces existe esta relación, que la derivada de caputo, ¿no? La derivada FI caputo, es igual a la derivada FI rima evaluado en U de X menos U de A, ¿no? Y de igual forma para la derivada por la derecha, ¿ya? También, para estas derivadas, tenemos lo que son el teorema fundamental, ¿no? Para Riemann-Lewbill, por ejemplo, si alfa está en 0,1, y U es una función L1 FI, entonces, la derivada de Riemann, la derivada fraccionaria de FI rima en Lewbill, de la integral, ¿no? De orden alfa, es igual a 1. Y de igual forma por la derecha. Y también tenemos lo que es el segundo teorema fundamental, ¿no? Que en este caso, si alfa está entre 0 y 1, y U es una función de tal manera que su integral fraccionaria, aquí me faltó colocar la fin, ya de orden 1 menos alfa, es una función absolutamente continua, entonces se cumple este teorema fundamental. ¿Bien? Muy bien. También, ya, otra problemática que nosotros tenemos dentro de la teoría del cálculo fraccionario, es justamente lo que es la regla del producto y la regla de la cadena, ¿ya? Estas reglas de derivación que se tiene, digamos, en el análisis clásico, no son tan sencillas como las derivadas de orden entero, ¿no? Estas aparecen como series. Y para hacerlo en, digamos, para aplicaciones prácticas, es muy difícil hacerlo. Entonces nosotros hemos propuesto, digamos, una regla, por ejemplo, tipo de la cadena, pero en desigualdad, ¿ya? Entonces, esta regla de la cadena, o la desigualdad tipo regla de la cadena, nos dice lo siguiente. Si alfa está en 0,1, ¿ya? Y u es una función continuamente diferenciable, de tal manera que en los extremos del intervalo es 0, y si phi es una función de clase 1, es una función convexa, con phi de 0 es igual a 0, entonces se cumple la siguiente desigualdad tipo regla de la cadena, ¿no? La derivada de phi Riemann-Lübill de la composición de phi con u es menor o igual que phi prima de u, evaluado en u, por la derivada de phi Riemann-Lübill de u, ¿no? Y de igual forma para la otra derivada por la derecha. ¿Bien? Eso es simple de mostrar, ¿no? Observen de que, como estamos suponiendo de que u de a y u de b es igual a 0, entonces la propiedad 1 nos dice que la derivada de Caputo es igual a la derivada de Riemann-Lübill, ¿ya? Por otro lado, también podemos demostrar de que se cumple esta igualdad. ¿Bien? Entonces, con esta expresión, podemos reescribir la derivada phi Riemann-Lübill como esta suma, ¿no? 1 sobre gamma de 1 menos alfa, este cociente, u de x menos u de a, sobre phi de x menos phi de a al alfa, más alfa a la integral de hasta x, u de x menos u de t, sobre phi de x menos phi de t al alfa más u. ¿Bien? Ahora, por hipótesis hemos supuesto de que nuestra función phi es convexa. Si esta función phi es convexa, entonces se cumple esta desigualdad, ¿no? Que phi de a menos phi de b es menor o igual que phi prima en a por a menos b. Entonces, cuando yo calculo la derivada fraccionaria phi Riemann-Lübill de la composición de phi con u de x, utilizamos esta expresión que tenemos y nos quedaría justamente esto de acá, ¿ya? Ahora utilizamos esta desigualdad para obtener la siguiente estimativa. Pero, ¿quién es esto que tenemos acá? Es justamente phi prima de u de x por la derivada phi Riemann-Lübill de la función u, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros queríamos mostrar. ¿Bien? De manera similar, podemos mostrar justamente la otra desigualdad, ¿no? Entonces, por lo menos acá tenemos una desigualdad tipo regla de la cadena, ¿ya? Bien. Ahora vamos a considerar lo que es la derivada fraccionaria phi Hilfer, ¿no? De orden alfa y tipo beta, ¿ya? Entonces, si tenemos alfa que está en el intervalo 0,1, beta que está en el intervalo cerrado 0,1 y una función absolutamente continua, entonces las derivadas fraccionarias phi Hilfer por la izquierda y por la derecha existen, ¿ya? Y además se cumplen estas igualdades, ¿bien? Entonces, esto es... Vamos a utilizar, recuerden, acá tenemos una notación para la derivada phi Hilfer, ¿no? Justamente. Aquí, ¿no? Vamos a utilizar esta notación que tenemos, ¿ya? Que esto es la integral de orden lambda menos alfa de la derivada fraccionaria de orden lambda. ¿Bien? Muy bien. Entonces, utilizando esa notación por la propiedad 1 que hemos enunciado, tendríamos que esta derivada fraccionaria de orden lambda es igual a esta expresión que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, cuando aplicamos la definición de la derivada phi Hilfer, tendríamos que esto es la integral de orden lambda menos alfa de la derivada fraccionaria de orden lambda, ¿no? Esto reemplazamos por esta igualdad e integramos de manera fraccionaria, ¿no? Descomponemos acá, ¿no? Aprovechando de que la integral fraccionaria es lineal y distribuimos para cada término. ¿Bien? Entonces, aquí hacemos un cambio de variable, ¿ya? Hacemos un cambio de variable justamente para calcular esta integral fraccionaria y llegamos a la conclusión que nos queda lo que aparece aquí, ¿ya? Entonces, aquí aplicamos la regla de los exponentes que también ya le hemos enunciado y eso nos queda justamente lo que habíamos afirmado, ¿no? Esto de acá está bien definido, ¿no? Salvo, ¿no? Como x es estrictamente mayor que a, ¿no? Esto de acá va a ser diferente de cero, ¿no? Y esta integral va a estar bien definida. Por lo tanto, entonces, la derivada Fijilfer también está bien definida. ¿Bien? Muy bien. Al igual como en el caso de la derivada Fijilfer, también para la derivada Fijilfer nosotros obtenemos la siguiente desigualdad tipo regla de la cadena, ¿no? En este caso, nuevamente, consideramos una función de clase C1 con alfa en el intervalo 0,1 y Fijilfer una función de clase C1 función convexa, ¿no? Con estas condiciones. Además, también suponemos que UDA y UDB sean igual a cero, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, ya, vamos a utilizar justamente la representación que hemos obtenido acá, ¿no? Como estamos suponiendo que UDA es cero, entonces, este término de acá se hace cero y nos quedaría todo igual a esto de acá, ¿bien? Que es lo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, nuevamente, aquí, así como hemos hecho en la propiedad 2, esta integral que tenemos acá lo vamos a expresar de esta forma que tenemos mostrado anteriormente, ¿ya? Y bueno, de ahí simplemente seguimos los pasos de la propiedad 2 para obtener esta desigualdad que nosotros queríamos, ¿bien? Muy bien. Teorema fundamental, ¿no? también se cumple también se cumple el teorema fundamental para la derivada Fijilfer, ¿no? En este caso, consideremos una función de clase 1, un alfa que está en el intervalo 0,1 y beta en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, la integral de orden alfa de la derivada Fijilfer de orden alfa y tipo beta de U es justamente U de X menos toda esta expresión que tenemos acá. Y de igual forma tenemos para la integral y la derivada por la derecha, ¿bien? Muy bien, entonces, para mostrar este resultado, recuerden acá que la derivada Fijilfer se puede expresar como la integral de orden lambda menos alfa de la derivada de orden lambda, ¿ya? Entonces, utilizando la ley de los exponentes y el segundo teorema fundamental, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la integral de la derivada, esto es la integral de orden alfa de la integral de orden lambda menos alfa de la derivada de orden lambda. Y esto, entonces, acá utilizamos la regla de la cadena, diré la ley de los exponentes y acá sumamos y eso nos quedaría entonces la integral de orden lambda de la derivada de orden lambda. Aquí utilizamos el segundo teorema fundamental para la derivada Fijilfer y Maliubil y justamente obtenemos esta expresión que tenemos acá, ¿no? Bueno, reemplazando aquí en eslanda, justamente llegamos a la igualdad deseada. De manera similar podemos mostrar la segunda igualdad. Entonces, ya tenemos lo que es justamente el teorema fundamental, ¿no? Para la derivada Fijilfer. ¿Bien? De igual manera tenemos el otro teorema fundamental que en este caso nos dice que la derivada de Fijilfer de la integral Fijilfer-Caputo Fijilfer-Riemann-Liubil es justamente se comporta como el operador de identidad, ¿no? Para funciones que están en el 1-fi. Nuevamente, aquí se aplica lo que es la ley de los exponentes, ¿ya? Y llegamos a la demostración. ¿Bien? Muy bien. También se mostró un resultado de teorema de integración por partes, ¿ya? Para la integral Fijilfer-Caputo y también para la derivada Fijilfer-Caputo Fijilfer-Caputo Fijil-Riemann-Liubil ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a demostrar la siguiente regla, el teorema de integración por partes para la integral Fijil-Riemann-Liubil ¿No? Alfa en intervalo 0,1 U y V en el espacio L2-Fi de A,B entonces se cumple justamente esta igualdad. ¿Ya? Muy bien, entonces observen en el, bueno, acá en la propiedad 3, el anolema 3, ¿Ya? Si habíamos mostrado nosotros, si tenemos una función que está en Lp-Fi entonces la integral fraccionaria también pertenece a Lp-Fi ¿Correcto? En este caso si V está en L2-Fi ¿Ya? Entonces la integral fraccionaria pertenece a L2-Fi Entonces, usando ahora desigualdad de Holder ¿Ya? Vamos a este, esta función Fijil-Prima lo reescribimos como Fijil-Prima a la 1,5 Fijil-Prima a la 1,5 y aplicamos desigualdad de Holder y obtenemos justamente que esto es menor o igual que la norma de la integral de V en L2-Fi por la norma de U en L2-Fi ¿No? Y por hipótesis estamos suponiendo que ambas están en L2-Fi por lo tanto esto es finito y por este hecho esto es finito por lo tanto esta integral es finita y como supuestamente vamos a mostrar una igualdad entonces la otra integral también tiene que ser finita bien lo otro para demostrar la igualdad simplemente hacemos cambio de orden de integración ¿Ya? y hacemos el cálculo ¿Bien? Muy bien y bueno ahora para enunciar ya no lo vamos a demostrar este teorema vamos a introducir lo que se conoce como o lo que nosotros hemos llamado ¿No? una derivada Fijilfer-Caputo de orden alfa y tipo beta ¿Ya? en este caso esta derivada observen aquí miren tenemos esta integral y tenemos acá entonces al igual como hemos hecho como se hizo digamos para el caso de Caputo ¿No? que se intercambió la derivada con la integral ¿Ya? aquí también estamos proponiendo esto de intercambiar observen que en el caso de la derivada Fijilfer ¿No? vamos acá un ratito entonces observen que en la derivada Fijilfer ¿No? este término uno menos beta por uno menos alfa la integral de ese orden justamente está después de de derivar ¿No? y acá afuera tenemos la integral de orden beta uno menos alfa ¿Ya? entonces en la propuesta que nosotros estamos haciendo aquí para la derivada Fijilfer Caputo ¿Bien? justamente hacemos ese intercambio ahora la integral de orden beta por uno menos alfa pasa dentro digamos de la diferenciación y la otra integral y la otra integral sale fuera ¿Ya? entonces considerando este operador ya este es un operador nuevo que está digamos aún está nuevecito para ser explorado para estudiar sus propiedades todo eso ¿No? justamente tenemos este teorema de integración por partes ¿No? si U y V son funciones que son absolutamente continuas de tal forma de que esta derivada fraccionaria está en L2 ¿Ya? de V entonces la integral de orden A la integral de A hasta B de U por la derivada fraccionaria por la derecha de la función V obviamente este es el peso que estamos multiplicando es igual a toda esta expresión que tenemos acá ¿No? estos límites más la integral y acá aparece justamente la derivada Fijilfer Caputo de U por V por FI ¿No? en el caso particular ¿No? cuando alfa se reduce a tomar uno y beta se reduce a tomar cero obtenemos lo que es la tradicional fórmula de integración por partes que nosotros conocemos ¿Sí? Muy bien esas son algunas referencias ¿No? justamente Almeida fue uno de los que propuso digamos la noción de derivada de Caputo fraccionaria con respecto a una función ¿No? Sousa Capelas ellos son los que proponen la derivada Fijilfer fraccionaria ¿No? Y en el caso de mi persona con Sousa nosotros hemos estudiado más propiedades acerca de lo que de la derivada Fijilfer Fijilfer ¿No? Como es el teorema de integración por partes hemos estudiado algunas desigualdades tipo Sobole ¿No? Para los lectores que estarían interesados pueden consultar acá el paper que está recientemente publicado en este año también hemos estudiado acotaciones ¿No? Más generales de las que hemos presentado en esta oportunidad en donde el parámetro alfa varía en determinados intervalos ¿No? Que es conoce como las desigualdades tipo Hardy Lidl ¿No? Es un trabajo que es conjunto con Sousa ¿No? Y con Amado Méndez que también es profesor de acá del departamento de matemática y miembro también del área científica de cálculo fraccionario Muchas gracias Muchas gracias profesor César Torres interesante tema vamos a ver si tenemos algunas consultas por el chat o pueden hacer uso del micrófono aquellos que tengan alguna consulta Bueno mientras alguien se anima a hacer consulta podría yo hacerle la siguiente consulta profesor Torres este nuevo operador SIGILF bueno que viene a ser prácticamente entre una teoría de SIGF fractional cálculos está siendo recién estudiado y eso significa que hay muchas preguntas que tal vez aún no se responden ¿No? Y posiblemente tal vez también tiene los problemas abiertos como lo tiene el operador clásico fraccionario si lo llamamos así o los primeros operadores fraccionarios que se dieron de tipo Rimalubir por ejemplo Así es ¿Ya hay un avance mejor con respecto a ese tipo de operadores? No por ahora por ejemplo lo que aún sigue abierto es la interpretación física y geométrica ¿No? lo que se está haciendo el avance digamos en este tipo de operadores es el estudio de sus propiedades ¿No? y mejorar ciertas demostraciones ¿No? porque recuerdo en el año 2020 que empecé a trabajar con este tipo de operadores ¿No? justamente mi amigo Van Terler ¿No? convidó a trabajar usando métodos variacionales ahí se demostraron las propiedades que he presentado para ustedes pero hubo más restricciones sobre la función phi ¿No? por ejemplo que la derivada sea creciente y ustedes han podido ver que en la presentación nosotros no hemos hemos quitado esa condición entonces justamente estamos tratando de mejorar de mejorar las mejores condiciones para phi y para u de tal manera que este operador quede bien definido y así poder construir una teoría sólida ¿No? para que para poder así englobar la mayor cantidad de derivadas integrales fraccionarias que como ustedes han podido ver en la introducción se tiene ¿No? y así tener una teoría más amplia digamos para el cálculo fraccionario en este caso se le conoce como phi cálculo fraccionario ¿No? Muchas gracias fraccionario en la jornada académica realizada el día 14 de octubre de 2022 en el marco del 60 aniversario de la instalación del primer consejo de facultades ciencias físicas y matemáticas con una duración de 10 horas académicas 14 de octubre del 2022 firma la decana de la facultad de ciencias físicas y matemáticas doctora Rosa Adriana Chucampos y el presidente de la comisión central de aniversario magister roja Demetrio Reina Segura doctor César Torres muchas gracias nuevamente y esperamos verlo en una nueva ocasión gracias